Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta, soy su compa Tom Simio Chaney Tom el mono chango, Tom Simio Chaney de armas de fuego a 360 grados en México y el motivo del video del día de hoy es un video muy, muy interesante para ustedes y para mí la verdad es que me encantó leer esta biografía, me encantó leer un poco más de información de esta arma de la cual vamos a presentar el día de hoy, de la cual vamos a hablar el día de hoy del famoso rifle AR-15 un rifle que en conjunto con el AK-47 también legendario sin duda alguna revolucionaron el mundo de los rifles de asalto en el mundo entero así que no se despeguen, vamos con la información Armas de fuego a 360 grados en México Y bueno señores, sin duda alguna el AR-15 es una plataforma de las más codiciadas en México y en el mundo entero ya no solo la fabrica la prestigiada marca Colt, sino que ya debe haber más de 100 o 100 marcas en el mundo entero ya no solo lo fabrica una empresa, sino que ya lo encuentras por todo el globo terráqueo con un chingo de empresas que fabrican rifles de asalto en esta plataforma Y bueno señores, ¿por qué decidimos hacer el video del famoso AR-15? ¿por qué? simplemente porque es un rifle emblemático a nivel mundial y también aquí en México es un rifle que podemos poseer civiles en diferentes plataformas en tres calibres principales en 22 Long Rifle, 22LR que encuentras en todo el país entero también lo podemos tener en 223, no en 556 que es la versión militar solo 223, no lo podemos tener en ráfagas y lo podemos tener en calibre 300 Blackout que la verdad es que es un calibre que no tiene muchos seguidores aquí en México para empezar no lo encuentras en todos lados muy buenas prestaciones pero no es un calibre que la gente busque mucho aquí en México si fuera para la defensa sería sin duda alguna un riflazo con un calibrazo porque tiene una ojiva muy muy pesada al 300 PO o Blackout uy wey que bueno que estoy solo a 22.365 gramos de saliva acá el único que la sufrió fue mi tripe y bueno señores vamos a hablar ya de la historia de este rifle ¿desde cuándo creen que existe este rifle? aproximadamente desde 1959 a la fecha estamos hablando casi de 60, 40 años, 41 más 20 61 años ha estado en manos de soldados, civiles, cazadores, tiradores, de todo, competidores y todo lo que se mueva bueno señores la verdad es que es un rifle que lleva 60 de años, años, 60 de años, 60 años en el mercado es un rifle de lo más cotizado en el mundo encuentras marcas de todo tipo encuentras Colt esos los Colt si no los puedes registrar en México hay un boletín que dice que exactamente el Colt y ciertos modelos no los puedes registrar ni aunque cumplas con las características de la cañón largo que no sea ráfaga o sea que no sea carabina y que no sea 556 que no diga multicalibre y todo ese rollo si es Colt ni 223 te lo registran ni 223 te lo registran pero bueno hay un chingo de marcas que fabrican rifles de asalto de este tipo de muy muy buena calidad tenemos DPMS, Panther Arms tenemos los buenos Daniel Defense tenemos el Colt ya lo señalamos hay este Anderson hay un chingo Six Sour Six Sour Six Sour no la verdad es que hay muchos rifles de este tipo y en México pues la Secretaría de la Defensa Nacional comercializa diferentes versiones en calibre 22 Long Rival porque recuerden que la única versión en rifle semi automático calibre 223 que vende la Sedena es el Benelli MR1 de la famosa prestigiada marca Benelli la cual es parte de Grupo Beretta y bueno en México encontramos diferentes pues diferentes armas de fuego que la misma Secretaría de la Defensa Nacional lo comercializa para tiradores deportivos tenemos Tipmans en la Sedena tenemos Chris de Fians todos en calibre 22 Long Rival Chris tenemos los M4 de Quiapa que la neta es que la gente se ha quejado un chino de esos M4 yo tengo un Chris de Fians pronto les traeré el rifle para que lo vean aquí en persona no ha salido su permiso de transportación así que sigue a la sombra igual que dos o tres cuatillos que están por ahí para hacerles los reviews en cuanto se pueda pero bueno mientras lo vamos a hacer aquí en escritorio está muy bonito el Chris de Fians ese costó cerca de 28 mil pesos en la Secretaría de la Defensa Nacional también por ahí está el Tipman que tiene como seis versiones del Chris de Fians existe la versión larga normal y la versión chiquita que se considera una pistola de cañón largo el Quiapa Reno el Quiapa M4 que nada es que está feo también por ahí se encuentra el Nordic muy bonito y muy bueno también lo importaba Cort no han llegado ahorita no hay en la Secretaría de la Defensa Nacional casi no hay plataformas creo que ahorita a la venta solo está el Tipman pero bueno son los estoy diciendo más o menos los rifles que hay también CZ tiene su versión pero ya no es plataforma tipo R15 su versión de rifle táctico el Seska 512 pero es un rifle más para tiro de siluetas más para tiro de precisión que para tiro táctico en México van a rondar cerca de los como los 20 el Quiapa el M4 los demás casi hasta los 28 30 mil baros algunos vienen con versiones con lente con miras con anillas con cargas de plástico con cargas de cartón aquí está la caja de cartón aquí la pueden ver la del Chris Defense viene una cajita de cartón con un cargador de 15 tiros muy chiquillo la neta pero bueno eh que más y bueno señores los famosos AR-15 son rifles de asalto que tienen una acción por gases esto que quiere decir que una vez que disparas se genera la deflagración sale a la ojiva echa la chingada por el cañón por atrás expulsa el casquillo una parte de los gases agarra una toma de gases donde va empujando el tiro lo expulsa a la ojiva y una parte de los gases se regresa por otra tubería y sirve para hacer la acción de bueno de suministrar una nueva munición a lo que es la recámara de este rifle por eso se llama una acción por gases cargadores para este tipo de rifles en calibre 2.23 se encuentras aquí en México desde los bueno y en todas partes del mundo desde los 15 hay desde los 10 tiros 15 tiros 20 tiros 25 30 50 y 100 tiros los famosos huevos de toro sus diseñadores originales fueron Eugene Stoner Leroy James Sullivan y Bob Fremont o Fremont Fremont y lo diseñaron a partir de la plataforma de su antecesor el AR-10 que hoy en día también lo vemos comercializado aquí en la ciudad de México bueno en todo el país en calibre .308 pero originalmente era 7.62x51 su versión militar la cual se encuentra prohibida a civiles en México y en otras partes del mundo igual que el 5.56 la versión militar del 2.23 ¿quién lo diseñó? los gringos Estados Unidos de Norteamérica se aventó como currículum la guerra de Vietnam y ¿quién lo diseñó? ¿bajo qué empresas se diseñó originalmente? bajo Armalite y Colt aproximadamente tiene una cadencia de 750 disparos por minuto para dar tiros efectivos a 450 metros de distancia aproximadamente sus municiones en promedio entre el 5.56 y el 2.23 alcanzan los 1000 metros por segundo ¡ay mamá! los de la luz que pinche velocidad de miedo señores pero bueno vamos a hablar un poco de historia en 1959 Armalite la empresa Armalite vende sus derechos sobre lo que es la patente y sobre lo que es el rifle el diseño del rifle del AR-15 se lo vende a Colt ya que no tenía ambaro y Colt dijo yo tengo un chingo y es un buen proyecto échenmelo para acá Colt continuó fabricándolo bajo el nombre de Armalite AR-15 y pues en muy poco tiempo empezó a venderlo a fuerzas del orden de diferentes países del mundo ya con el tiempo también decidieron hacer algunas versiones para diferentes mercados civiles del planeta primero empezaron con los mercados militares y después vámonos con civiles y después vámonos a plagar el mundo entero de rifles AR-15 desde 1959 hasta 1990 fue uno de los rifles de servicio del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica un chingo de años señores 31 años en servicio no significa que ya no sirva significa que ese tiempo fue el tiempo el que el gobierno de Estados Unidos decidió utilizarlo como arma de cargo ya después pues salieron armas nuevas pero 30 años muy bien ganados muy bien merecidos y hoy en día se comercializa en un chingo de partes del mundo y cuando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica decidió adoptarlo como su fusil de asalto estándar para todas sus fuerzas armadas pues le pusieron el nombre de M16 cuando se diseña el calibre 5.56 denominación en milímetros muy muy parecidos 223 y 5.56 estéticamente pero en realidad con prestaciones totalmente distintas el 5.56 se presenta en municiones también perforantes para perforar ciertos niveles de blindaje y el 223 no el 223 es una munición simplemente de plomo full metal jacket totalmente encamisada entonces deciden los gringos vamos a diseñar el 5.56 y pues les da mucho mejores resultados en tiempos de guerra el cual tenía claro un alcance efectivo un poco más grande que el del 223 un alcance efectivo de aproximadamente 500 metros de distancia y bueno señores para no hacerles el cuento muy largo porque yo sé que es una bibliografía muy o biografía muy grande es biografía perdón es una biografía muy grande la del AR-15 podría yo llenarles 20-30 minutos de historia y de historia y de historia y de historia pero la verdad es que no es el objetivo el objetivo es que conozcan un poco de lo que es el rifle AR-15 sus usos en México no se permite el registro de rifles de ese tipo para lo que es la cacería se permitía hasta hace un tiempo el registro de ese tipo de rifles para lo que son las competencias en México se puede practicar IPCC se puede practicar trigon con este tipo de rifles tiro a las siluetas tiro puedes entrar a competencias de rifles de alto poder a pegar a larga distancia una silueta metálica en otras partes del mundo también hay infinidad de competencias con este tipo de rifles tienen un chorro de seguidores en el mundo entero yo me declaro un seguidor del AR-15 es un riflonón todos queremos un AR-15 registrado en nuestra colección no me digan que no miéguenlo y bueno señores un gusto haberles platicado un poco sobre historia ya platicamos sobre quién eran quiénes eran los dueños por qué lo pasaron a Colt Colt no se aventó el diseño Eugene Stoner fue de los principales a los que les adjudica el diseño de esta plataforma por ahí hay una foto emblemática a ver si la encuentro se las pasaré aquí en el video entre Eugene Stoner y el mismísimo Mikhail Kalashnikov con sus sus fusiles cambiados uno con uno Mikhail con el AR-15 o M16 versión militar o Eugene Stoner con el AK-47 el famoso rifle que creó Mikhail Mikhail Kalashnikov señores espero les haya gustado esta biografía un beso un abrazo me equivoqué es un beso un abrazo cuídense mucho recuerden que si ustedes no saben disparar y quieren ir a disparar con nosotros estamos abriendo grupos aprendes de desarme mantenimiento nomenclatura parado empuño enfoque aprendes a disparar en movimiento aprendes muchas cosas la net es que queremos que la gente aprenda a utilizar un arma de fuego desde el punto de vista responsable y en donde se debe disparar en un club de tiro con todos todos los permisos necesarios y todas las todos los cuidados que requiere porque no es lo mismo los videojuegos yo también juego Warzone Call of Duty por ahí búsquenme como Tom Chaney ADF algo así les voy a dejar por abajo mi game tag para que me puedan anexar y podamos echarnos unos plomazos en los videojuegos señores y aprendamos que los plomazos en los videojuegos son una cosa y la tirar a un campo de tiro es ya otra cuestión pero también hay competencias hay cosas muy divertidas y muy responsables dentro del mundo de las armas de fuego señores muchas gracias cuídense mucho ahí lo vemos hasta la próxima ahí la vemos cabrones ahí la vemos mis Warpigs no se me olvide esa pincho frase que me aprendí de bastardo sin gloria con el buen Brad Pitt ahí la vemos